Castilla-La Mancha pedirá al Fondo de Rescate 848 millones. Así lo ha confirmado la presidenta de esta comunidad, Dolores de Cospedal, a los periodistas durante el acto de toma de posesión de Ignacio González en Madrid. Esta decisión debe ser tomada con toda normalidad, ya que no pasa nada por pedir ayuda para pagar las deudas y cumplir con esa responsabilidad, según Cospedal. La cifra de 848 millones supone alrededor del 10% de la deuda financiera que acumula el Ejecutivo castellano-manchego. El Consejo de Gobierno ha comunicado en Toledo que esta medida no implicará nuevos ajustes ni nuevas condiciones fiscales y que la operación se financiará a un tipo muy favorable para Castilla-La Mancha, el interés del Tesoro más 30 puntos básicos, y ha insistido en que se trata tan solo de un mecanismo de apoyo del Gobierno central para mejorar la liquidez de las comunidades.